El segundo paso es sentarse sobre los elevadores de las perks con el simbolo chino Bueno, aquí como vamos a ver en el video, el primer elevador está apenito, iniciamos el juego, abrimos la primera puerta y vamos a estar al lado aquí donde me ven a mi compañero Jera Y aquí se ven estos simbolos chinos, este es el primer elevador, donde está Quick Revive siempre, ¿no? Ok, el segundo elevador tenemos que abrir este sillón que vemos acá, simplemente abajito de este Y donde está la PDW vamos a encontrarnos este que está acá, aquí donde vemos a mis dos compañeros Pues este elevador también tiene el simbolo chino y este mayormente tiene la perk especial y nueva Ok, el tercer elevador está aquí como ven, en el dragón, para llegar es bastante sencillo, no creo que tenga que explicarles cómo Y está en el, si te sigues el camino de hecho es en todo el frente de la puertecita donde entras Y este, pues es bastante sencillo, simplemente es el primero a la izquierda, ¿no? Ok, y el último está por las escaleras donde haces la arma especial, simplemente te vienes y aquí donde me ven a mi, estoy caminando, por donde estoy pasando ahorita Y aquí está mi elevador, ok, entonces, una vez hecho esto gente, es prácticamente sencillo, todos tienen que saltar al mismo tiempo en el elevador No puede haber mamadas de que, oh, tengo que hacer otro paso, tengo que primero hacer otro paso, hacer esto, no Siempre es brincar al mismo tiempo, tengan mucho cuidado que a veces los elevadores los pueden aplastar Si están ya muy cerca de, pues, llegar al nivel más alto, ¿no? Entonces, bueno gente, aquí vamos a ver cómo cuando sal, qué pasa cuando saltas al mismo tiempo Esto Richtofen te tendrá que decir Ok gente, esto es lo que Maxis y Richtofen nos dicen Dijeron, este prácticamente es el mismo paso hasta ahorita para los dos easter eggs Entonces vamos a dejarlo hasta aquí gente, el segundo paso, ya saben en unos cuantos minutos estaré subiendo el tercer paso Ya para seguirle, nos vemos en el próximo capítulo gente, chaucito, ya saben denle like por favor y adiós